Hola, buen día para todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Cuando tenemos problemas de impresión en nuestras impresoras Epson sobre todo, para corregir esa mala impresión usualmente hacemos una limpieza de cabezal que la podemos hacer desde la impresora o desde el computador, pero a veces esta limpieza de cabezales no funciona, parece que no fuera suficiente el trabajo que hace la impresora en esa limpieza de cabezales, por tanto se recomienda una limpieza de cabezales profunda que también se le puede llamar eliminación de tinta en las opciones de la impresora, en el computador aparece así y esta limpieza de cabezales profunda a veces sí soluciona el problema que tengamos con la mala impresión, lo malo es que el contador de las almohadillas sube demasiado y a veces sube tanto que nos puede bloquear nuestra impresora por el mismo motivo de las almohadillas de que se llenan de tinta residual. Entonces en este vídeo les voy a indicar una manera de cómo hacer esa limpieza de cabezales profunda pero manualmente, o sea haciéndola nosotros conllevando a que no suba ese porcentaje de las almohadillas, o sea que se quede intacto. Entonces bueno, por aquí tenemos un ejemplo que tenemos una impresora Epson L3210 en la cual lo vamos a hacer, para la L3110 es casi lo mismo, mejor dicho para todas es un poquito distinto porque toca desarmar de distinta manera, como esa es la impresora que se está manejando en el momento, la L3210 la más básica, la que más se comercializa, pues lo vamos a hacer en esa, pero la idea la van a ver para que ustedes la puedan ejecutar en cualquier impresora Epson, sino que va a cambiar un poquito la desarmada. Entonces bueno, ya tenemos la impresora en la mesa de trabajo, así es que vamos allá pues para indicarles todo el contenido de este vídeo. Bueno, por aquí ya tenemos la impresora con la que vamos a trabajar. Antes de empezar les debo decir que bueno, cualquiera que vaya a realizar el procedimiento que vamos a ver, cada uno lo puede hacer bajo su propia responsabilidad, no me hago responsable por cualquier daño que de pronto hagan. Si creen que no son capaces, pues es mejor que busquen un ingeniero, un técnico que les colabore con este tipo de trabajos para que de pronto no vamos a hacer algún daño. Durante el vídeo pues vamos a ir mostrando herramientas que vamos a ir utilizando, no las muestro de una vez porque no sé qué se me va a ofrecer, sino que en el momento que ya empecemos a trabajar, pues ya las vamos sacando. Para tener mejor efectividad en el proceso que vamos a mirar, les recomiendo primero haber hecho este vídeo que les indico en esa tarjeta de allá, que consiste en llenar los dampers de tinta, porque si no lo hacemos la verdad el proceso no podría funcionar. Bueno, ya habiéndoles dicho todo eso, ahora sí vamos a empezar con el procedimiento. Antes de empezar se recomienda primero desconectar el cable de poder, después de haberlo desconectado debemos descargar la impresora, como lo hacemos presionando el botón de encendido varias veces, teniéndolo presionado para que se descargue los componentes de la board, para que se quite la energía. Debemos verificar y estar seguros de que sí tenemos buena tinta, de que los niveles de tinta si quiere están de la mitad hacia arriba. Si están más abajo lo recomendable es cargarle tinta, porque sabemos que vamos a consumir bastante con este proceso. Ahora el paso a seguir es retirar la unidad del escáner. ¿Cómo hacemos eso? Primero bajamos esta tapita de aquí. Después, como se pueden dar cuenta, si nosotros la levantamos hasta ahí, aquí hay un seguro. Entonces si lo volvemos a subir y a bajar, se cierra hasta la mitad y después se cierra completamente. Entonces tenemos que hacer que ese seguro no sostenga el escáner ahí, sino que lo deje libre hacia arriba. Entonces para eso debemos ir hasta esta parte y vamos entonces nuevamente a levantar, pero apenas pueda yo introducir el destornillador aquí, lo metemos, empujamos, estica, mírenla de esta manera y ahí ya queda libre. Tienen que tener cuidado de que esto no se vaya a cerrar y se les vaya a partir esta tapita. Ahí es donde le digo que cada uno se hace responsable de sus actos. Yo cumplo con enseñarles o mostrarles cada detalle. Ahí ya pues tienen que ver ustedes. Entonces esta parte ahí. Ahora hay que tener cuidado aquí en esta parte. Tenemos que levantar la unidad del escáner, pero no hay que levantarla mucho porque si no podemos desconectar estos cables flash que están acá atrás. Si la levantamos mucho se desconectan y después para colocarlos es un poquito difícil. Entonces levantamos un poco, colocamos aquí este soporte, buscamos una partecita aquí que nos pueda sostener. Ahí está bien y listo. Ahí queda abierto el escáner. Tenemos que levantarlo uniforme hacia arriba, ni a la izquierda ni a la derecha. Recto hacia arriba. Y esto pues ya no se va a desconectar, no vamos a tener ningún problema. Ahora ubicamos el carro que está por acá y lo movemos hacia la derecha que quede ahí. Ahora ubicamos aquí este engrane que es el engrane que tiene el encoder circular y lo giramos hacia nosotros. Le damos una, dos, hasta ahí nomás. Bajamos esta compuerta como para tener más comodidad. Ahora nuevamente estamos en otro punto delicado que hay que tener en cuenta. Lo que vamos a hacer es retirar aquí el destornillador y sacamos el escáner hacia la izquierda un poquito. Recuerden que no se nos vayan a desconectar los cables flex. Entonces más o menos a esa distancia sacamos hacia acá y los dejamos simplemente ahí quietos. Más o menos ahí. Que lo de acá quede quieto. O sea que el escáner sea la parte de acá pero que esto se quede acá. Entonces esto tiene que quedar algo así. Tenemos que tener cuidado de que no se vaya a caer la unidad del escáner porque ahí todavía un problema más grave. Aquí es bien delicado. Y ahora sí vamos a enfocar esta parte de acá atrás para continuar con el procedimiento. Ahora ya estamos ubicados acá en la parte de atrás y aquí nos encontramos con la manguera que lleva la tinta residual. Cuando se hace una limpieza de cabezales la manda acá debajo donde está la caja de mantenimiento o las almohadillas. Entonces esa tenemos que sacarla pero primero tenemos que tener una servilleta, papel higiénico, un trapito para limpiar un poco la tinta que no nos vaya a salpicar. También tenemos que tener una jeringa de 10 mililitros. Se aconseja para hacer bien el procedimiento. A veces estas vienen con una rosquita arriba como esta de acá pero no importa. Lo podemos hacer con cualquiera de las dos. No es necesario quitar esa rosca. La pueden utilizar así. Y por último necesitamos una pinza como esta para lógicamente sacar la manguerita más fácilmente. Entonces simplemente la agarramos de esta manera despacio nomás sin hacerle daño a la manguera y listo. Ahora con la servilleta aquí sacamos un poquito para que no nos vaya a salpicar y ahora introducimos aquí en la manguera de esta manera así. Y vamos a empezar a succionar. Entonces bueno succionamos despacio, despacio nomás, primero hay la posibilidad de que salga aire. Ok, ahí está saliendo un poquito de tinta. Y después ya empieza a salir tinta pero bueno, ahí como quieran. Puede que empiece a salir tinta inmediatamente o aire primero y después tinta. Ahí va a empezar a jalar de todos los colores porque aquí aparece negra pero ahí hay de todo. Depende como esté el cabezal pues también. Tenemos que tener tinta obligatoriamente en los tanques, ¿no? Lógicamente. Y haber hecho el pulgado. El pulgado que ya les recomendé ahí en la tarjeta lo hacemos así despacio hasta que llegue más o menos hasta esta parte un poquito más ahí que esto viene a ser como un 70 por ciento de la jeringa ahí. Entonces ya cuando lo hayamos hecho hasta el 70 por ciento dejamos la jeringa ahí quieta por alrededor de 30 segundos. Listo, ya pasaron los 30 segundos. Ahora dejemos todo eso ahí y vamos acá donde se encuentra el carro con sus dampers. Y aquí lo que vamos a hacer es sacarlos un poquito, empujarlos hacia allá, hacia ahí, que la chupa acá abajo quede libre. Así como lo pueden mirar, que esto quede ya descubierto, que el cabezal quede en el lado de allá. Ahora nuevamente retornamos acá y aquí succionamos fuerte. Con eso vamos a retirar la última tinta que quedó en la manguera. Entonces aquí desconectamos. Tenemos que tener cuidado de no salpicarnos. Así. Dejamos ahí. Y esa tinta como viene combinada la negra, cian, magenta y yellow, por tanto no sirve para reutilizar. Se aconseja botarla. Listo. Y nuevamente aquí volvemos a colocar y volvemos a succionar fuertemente para acabar de sacar toda la tinta de la manguera. Miren que ahora salió un poquito nomás. De igual manera volvemos a tener esto aquí así y este poquito pues lo botamos a la basura. Y listo. Bueno, aquí ya limpiamos un poquito para que no nos vayamos a manchar, no nos vamos a salpicar. Ahora volvemos a colocar la manguera donde estaba. Para volver a colocar más fácilmente siempre les recomiendo un poquito de vaselina. Le aplicamos aquí a la manguera. O también pueden utilizar aceite. También limpiamos un poquito en la parte de abajo. Y ahora nuevamente colocamos aquí la manguera. Listo. Voy a intentar mostrarles cómo colocarla, pero así. Un poquito se dificulta por lo que no estoy en un buen ángulo. Pero bueno, por ahí es más o menos. Listo. Así de esta manera. Y ya queda bien aquí instalada. Ahora nuevamente cogemos el carrito y lo hacemos para acá atrás. Lo agarramos de por aquí. Y lo colocamos ahí, bien hacia acá. Ahora nuevamente vamos a instalar el escáner. Entonces, levantamos aquí. Tenemos cuidado que no se vaya a desconectar. Y encajamos en la parte de atrás. Acá hay unos orificios que encajan. Aquí se pone un poquito como complicado. Pero hay que buscarle eso. Para mirar que ya encajó completamente. Levantamos. Y eso tiene que levantar con todo. Porque a veces encaja una sola parte. No encaja todo. Encaja una sola de allá o la de acá. Pero ahí yo me doy cuenta de que ya. Si se olvidaron de correr el carro hace un ratico. Ahora también lo podemos mover. Y ahora sí. Verificamos que esto no vaya a estar desconectado. Porque si no. Puede que no nos encienda. Porque los botones se desconectan. O que nos dé un error de escáner. O cualquier otro problema. Entonces, bueno. Ya estando ahí. Ahora sí ya bajamos la unidad del escáner. Este lo introducimos hasta el fondo. Para que haga contacto adentro. Y ahí él automáticamente cierre completamente. Y así ya va a quedar cerrado. Cerramos esta compuerta. Ahora sí. Conectamos el cable de poder. Y encendemos la impresora. Aquí hay algo importante que comentar. Y es que, por ejemplo. Como nosotros manipulamos el carro. Lo movimos hacia allá. Movimos acá el engrane. Hay la posibilidad de que se encienda. Pero no quede en stand-by. No quede bien. Sino que aparezca un error general. ¿Cómo es el error general? Se enciende el LED de la tinta. Y el LED de la hoja al mismo tiempo. Entonces, lo que podemos hacer es apagarla. Volverla a encender. Y ya se va a quitar ese error. Y ahora sí ya podemos revisar. Pues, cómo nos queda la impresora. Con un test de inyectores. Ya cada impresora lo hace de su manera. Esta impresora, por lo general. No tenía problemas de impresión del cabezal. Por tanto, no saco ese test de inyectores. Ahí ya depende de cada uno. Simplemente era indicarles este procedimiento. Porque esta impresora sí lo necesitó. Y ahí fue el pretexto. Pues, para indicarles este procedimiento con esta impresora. Ahora, por último. Les voy a contestar una de las preguntas. ¿Qué podrían hacer? Pues, mirando este procedimiento. Entonces, ¿qué pasaría si hacemos este procedimiento? Y todavía no se resuelve el problema de impresión. Entonces, eso podría depender de muchos factores. Entre esos, el aire en los dampers. Ya saben que tenemos que primero hacer el purgado. Sacar el aire de esos dampers. También estar seguros de que hay tinta en los tanques. También se puede deber a que hayan fugas en las mangueras. O en los dampers mismos. O sea, que tengan huecos o algo así. También se puede deber a que el cabezal, en últimas, esté tapado. Y ya saben, por aquí les dejo una tarjetica. Para que miren un video que hice hace muchos años. El sonido está un poquito alto, pero el proceso funciona. Entonces, si quieren hacerlo, pues ahí también pueden mirar ese video. Y si deciden hacer ese procedimiento de ese video del lavado interno de inyectores. Por aquí también les dejo otra tarjetica de un video que hice sobre ese procedimiento. Porque hubieron muchos problemas, mucha controversia sobre ese procedimiento. Hay gente que lo hizo mal. Entonces, con ese video aclaro muchas dudas. Por si lo quieren hacer. Otra de las preguntas que podrían surgir es. ¿Qué pasa si se me desconectaron los cables flash de atrás? Si se me salió la unidad del escáner. Entonces, para conectarlos fácilmente. Pues podríamos meter la mano por ahí. Que es un poquito como complicado. Pero la opción más fácil es retirar esa tapa de acá. Para poderlos conectar más fácilmente. No les indico esa parte. Porque tengo otro video donde indico otro tipo de procedimiento. Y en ese video muestro cómo sacar esa tapa. Y cómo volver a ponerla. Cómo conectar los cables flash. Cómo instalar esta unidad del escáner. Entonces, ahí en la descripción del video les voy a dejar ese video. Pero para que vayan al punto exacto. Simplemente lo miran desde el minuto 9 hasta el minuto 9.58. Ahí es cuando retiro la tapa. Y después, cuando la vuelvo a colocar y vuelvo a conectar los flex. Es desde el minuto 40.09 hasta el 44.17. Pues para no volver a hacer lo mismo de ese video en esta ocasión también. Y listo. Hemos llegado al final de este video. Espero que este procedimiento les haya funcionado. Para hacer la limpieza de cabezales avanzada, manual. Y que pues la impresora quede bien. Y si te ha gustado el video. Pues ya sabes que lo puedes indicar. Si les gusta este tipo de contenido. Se pueden suscribir a este canal. Eso es gratis. Y nada más por ahora. Espero que estén bien. Y chao.